Música Fue divertido ese contracorriente Lo asustan a uno y enchirrean los dientes Se adquieren fuerzas mestizas y ablongadas Todo por mantener mi fe en tu mirada Música Contracorriente ir muy divertido es Dientes chirriando me están asustando Oblongadas y mestizas fuerzas se adquieren Y en tu mirada mi fe se mantiene Música Como el salmón Música 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 Es divertido